Cuando apareces, desapareces, todo lo que me daña Y me parece, que las palabras, llegan sin preguntar Este camino, no tiene fina Llévame a donde vayas A donde vayas Donde te quedes Ahí quiero estar A donde vayas A donde la suerte Nos quiera llevar A donde vayas 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 A donde vayas